Y también inició el Guadalupe Reyes famoso en este 2022, un operativo con el que se pretende disminuir el número de accidentes e inhibir el consumo de alcohol durante posadas y fiestas de fin de año. Vea esto. Con el objetivo de que en estas fiestas decembrinas las familias hermosillenses se sientan felices y seguras, la Policía Municipal dio el arranque al operativo Guadalupe Reyes 2022. Será a partir de este martes y hasta el mes de enero que de manera continua se mantendrá vigilancia con 24 motocicletas, 25 unidades eléctricas para tránsito y 50 para labores preventivas, además de 20 patrullas regulares para equipos especiales. Manuel Emilio Hoyos detalló que en total serán 200 elementos los que estarán participando en las diferentes actividades, entre ellas la vigilancia del centro comercial, desfile, peregrinación del Día de la Virgen, entre otras. Después de las fiestas patrias ha habido diversas actividades, tanto públicas como privadas, y eso nos da gusto ya que genera un mayor desarrollo económico en la ciudad y eso precisamente nos lleva a nosotros como Policía Municipal el fortalecer nuestras capacidades para mantener y seguir con una ciudad segura aquí en Hermosillo, la tranquilidad, y bueno, y eso nos lleva sobre todo al operativo que hemos instaurado ya desde hace unas semanas. En el arranque el alcalde de la ciudad, Antonio Esteserán, comentó que el compromiso para el próximo año será aumentar el equipamiento, capacitación y apoyo para los elementos. Hoy hay un transcurso del Guadalupe Reyes en saldo blanco y para eso es muy importante contar con el apoyo de nuestras amigas y amigos integrantes de la Policía Municipal y de Tránsito Municipal. Así como el año pasado, este año también vamos a restringir la venta temporal de la pirotecnia, que como lo hicimos el año pasado, evitó afortunadamente muchos accidentes que en otras ocasiones se han suscitado con motivo de la venta temporal de la pirotecnia. Hoy lo vamos a volver a restringir. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, informó para Noticias Telemax, Afdel Romero.